se reconoce la estructura no puedo superar a yo y el médico pero porque reía, o sea tenía ese llanto que es como risa mientras lo voy contándome lo voy inventando entonces es un proceso de creativo muy bello ¿perdón? o sea ustedes están viendo nacer la comida ustedes se imaginan que esto mismo pasara pero en otra profesión que el médico estuviera ahí operando y estuviera rajando y se riera y es como mientras voy operando en alguna CPS en alguna CPS no puedo superar a yo y el médico Selena, no yo soy serena pero déjame